¡Sentimiento campeón! ¡Sentimiento de mi vida! ¡Abrino el sacado de toda mi sangre! ¡A la vista de la esposa! ¡Se siente feliz con mucha ciudad! ¡Se pone conmigo para enamorar! ¡Se empieza a rezar! ¡Se empieza a gritar! ¡Se pone conmigo para enamorar! ¡A el ritmo! ¡Su cuerpo comienza a bailar! ¡Algo más! ¡El sonido comienza a sonar! ¡Ya viene bailando la bella morena! ¡Viene sacudiendo su cuerpo en cadera! ¡Ya viene bailando la bella morena! ¡Ya todo mi salida ya sabe de ella! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver que sube las cuales! ¡Vamos! ¡Todo el mundo ha sido para el caso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡ Mi vida es una bendita, tú me has sembrado quemada Que no vi, que no sale que nada, que es barbada, que es mi cerafada En un germán no fui a caer, ese chamán me me dio la cuchilla En un germán no fui a caer, con tu corduro me duele, te da el barrujo Me han pichado el muñequito, con las bucas por los pies Yo no quiero saber nada, ven en una sola vez Me han pichado el muñequito, no se puede imparar Ni los pies ni los brazos, ven en una sola vez ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Vamos! ¡Sentimientos tranquilos! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Y vuelve, amor! ¡Vamos! El muñequito, 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 muñequito ¡Vamos! 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 A ver que suenen las palmas, vamos Todo el mundo haciendo palmas Que suenen las palmas ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Gracias!